¿Cómo liberarse del apego emocional? Una forma de liberarse del apego emocional es cultivando la conciencia testigo. Es decir, siendo el observador de tu propia conciencia. Y así convertirte en un observador neutral de tu propia vida. Esto no significa ser un vegetal, sino ser consciente de que tus pensamientos pesimistas no tienen ningún poder sobre tu bienestar. La parte de ti que está al tanto de todo es tu conciencia simple. Solo nótala, obsérvala, no la juzgues. Solo estate presente aquí y ahora. El testigo es en realidad otro nivel de conciencia. El testigo convive con su conciencia normal, como otra capa de la conciencia. Es la parte de ti que está despertando. Los seres humanos tienen la capacidad única de estar en dos estados de conciencia a la vez. Ser testigo de ti mismo es como dirigir la luz de una linterna hacia ti mismo a tu espalda. En ninguna experiencia sensorial, emocional o conceptual, está la experiencia en sí. Es tu conciencia la que te da experiencias emocionales, sensoriales o mentales. Es tu testigo, y este testigo, tu conciencia, lo puedes cultivar en el jardín de tu ser. El testigo es la conciencia de tus propios pensamientos, sentimientos y emociones. Ser testigo es como despertarse por la mañana, mirarse en el espejo y darse cuenta de que uno está ahí. No juzgando ni criticando, sino solo observando de una manera neutral, la particularidad de estar despierto. Este proceso de observarte, como en el ejemplo de la linterna que te ilumina, te saca de tu propia rutina de experiencias y pensamientos, en la cual estás sumergido por tu subconsciente. Junto con esta conciencia de ti mismo, viene la alegría sutil de simplemente estar aquí, estar vivo, de disfrutar del presente en este preciso momento. Con el tiempo, estando en la conciencia como testigo, te encontrarás con tu ser espiritual, tu conciencia limpia, tu alegría esencial. El testigo es el centro. Guía el trabajo que haces contigo mismo, y una vez que entiendas que hay un lugar en ti que no está unido a tus pensamientos automáticos, puedes liberarte a ti mismo de tus archivos sobrantes, aquellos que te marcan los límites, aquellos que ponen un muro a tu potencial ilimitado. Jesús nos advirtió, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón también. El deseo crea tu mundo, y esta es justo la forma en que funciona todo. Así que, tu primera tarea es trabajar en ti mismo. Lo mejor que puedes hacer por otro ser humano, es tener tu propia casa ordenada y limpia. Y al verla otros, se sentirán en armonía. Querrán estar en tu casa, disfrutar en ella. Te animo a encontrar tu verdadero corazón espiritual. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson de aumentandomiautoestima.com barra blog y activa la canal de mi canal. tu, yo, tu, yo. Y, tu, yo, tu, yo, tu, yo. Gracias por ver el video.